Hola que tal cocineros cocineras y amantes del buen comer bienvenidos una vez más a tu canal ingredientes 791 hoy voy a compartir contigo sólo por el gusto cocinar ceviche de cayo casi nada este ceviche muy poca gente lo lo come porque porque es difícil de prepararlo es complicado en conseguir el callo pero aquí te voy a enseñar todos esos trucos y todos esos secretos acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todos esos secretos si no te has suscrito aún puedes hacerlo pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas una nueva receta iniciamos con los ingredientes medio kilogramo de callos partidos una taza de pepino media taza de cebolla morada chile chiltepin o piquín al gusto medio chile serrano finamente picado media taza de clamato 5 limones y sal y pimienta al gusto rinde para tres porciones contiene 260 calorías por porción y tiene un tiempo de preparación de sólo 30 minutos es muy importante seleccionar los ingredientes correctos en este caso la proteína viene siendo el callo el callo cuando yo le pongo el dedo por encima no se hunde eso nos da una frescura del 100% el callo viene sucio en es por decir algo no trae aquí una digamos un excedente que ese excedente lo podamos quitar con el cuchillo y eso es bueno que lo traiga porque ese excedente lo protege contra la transportación el hielo la refrigeración y eso hace que el callo cuando lo vayamos a cocinar sea 100% fresco como lo vamos a quitar vamos a poner el cuchillo por un lado y vamos a girar el callo y vamos a ir quitando esa piel esa piel que viene de excedente y listo ya está limpio nuestro callo como vamos a partirlo para el ceviche vamos a partir lo primero por la mitad aquí lo tenemos tenemos la mitad luego lo vamos a hacer en líneas y esas líneas luego lo vamos a hacer cuadros y estos cuadros van a ser unos cuadros pequeños porque porque se va a degustar así cuando esté ya bien preparado nuestro nuestro ceviche y así es como vamos a partir nuestro callo de hacha ahora sigue la verdura la verdura que es el pepino y la cebolla el pepino es ya está pelado y sin semilla vamos a cortarlo en líneas y esa línea lo vamos a hacer cuadros pero estos cuadros lo vamos a hacer del tamaño de cómo cortamos nuestro nuestro callo para que pues para que guarde una simetría entonces esta simetría de corte la vamos a reservar y es lo que vamos a utilizar para nuestra preparación pues la cebolla es más sencillo aquí lo tenemos eso sí el chile serrano que vamos a utilizar va a ser la mitad y esa mitad le vamos a quitar lo que es la semilla y lo vamos a empezar a cortar pero finalmente porque porque este sabor de picoso va a estar oculto y no queremos que sea que predomine el sabor del picor sino que lo importante aquí viene siendo el callo de hacha él va a ser el protagonista y este picante le va a respaldar ese sabor por lo tanto como lo vamos a cortar debe ser finamente aquí lo vamos a reservar el chile tenemos el chile chiltepin o el chile piquín en este caso pues lo tenemos en bolitas aquí vamos a utilizar un triturador este triturador aquí con este triturador vamos a meter los chiles y ahorita lo vamos a probar bien vamos a empezar con la preparación vamos a empezar con la preparación y aquí tenemos un bowl donde vamos a mezclar todos los ingredientes primeramente vamos a poner la proteína que es el callo lo vamos a vertir ahí está dentro ahora siguen el pepino y la cebolla estos dos ingredientes y vamos a mezclar te he dicho que que la cocina pues es química no es matemáticas en matemáticas el orden no altera el producto pero en química si por lo pronto aquí vamos a empezar a mezclar estos estos ingredientes y la proporcionalidad que te estamos dando de estos de estos ingredientes pues es porque nosotros ya hemos experimentado y para que tú no batalles en tu cocina nosotros te decimos la proporción para que guarde una simetría ves ahí aquí tenemos el callo el callo es el protagonista entonces la verdura solamente lo va a acompañar posterior a esto vamos a salpimentar vamos a ponerle sal aquí es muy importante como es callo el callo ocupa un poquito más de sal que cuando hacemos un ceviche de pescado de camarón entonces aquí vamos a poner un poquito más de sal de la que normalmente le ponemos y luego le vamos a poner pimienta recién molida sabemos que la pimienta recién molida pues le da un sabor diferente porque porque es ese frescor se lo transmite a la preparación aquí ya lo tenemos vamos a mezclar de nuevo y ahora sí vamos a ponerle el picante el picante que es pues el chile el chile serrano la mitad va para adentro y aquí si vamos a medirle lo con el chile chiltepín porque porque aquí va a depender de tu gusto entonces vamos a ponerle el chile chiltepín por dentro con este moledor aquí lo estamos moliendo cambia el color pero cuando elevar un sabor increíble al final y vamos otra vez a mezclarlo ya está casi terminado ahora fueron 500 gramos de callo de hacha cuántos limones le vamos a poner le vamos a poner 5 porque 5 por cada 100 gramos de proteína es un limón en este caso divertimos él el limón y listo entonces batimos y ya está nuestra preparación es un ceviche rápido es un ceviche que normalmente no se hace porque porque este producto es algo costoso entonces saberlo preparar de una manera adecuada pues te va a dar un resultado satisfactorio por lo tanto en este canal pues estamos pasando todos esos tips ya está listo nuestro ceviche vamos a llevarlo al refrigerador por 10 minutos para que sucedan dos cosas uno que se integren todos los sabores y dos que se que se enfríe porque porque como te he dicho siempre el marisco se debe comer frío vamos a llevarlo al refrigerador vamos a iniciar con el emplatado pero si te acuerdas no le pusimos el clamato porque porque cuando lo reservamos el clamato le va a dar un sabor y se le va a integrar el sabor al callo y no queremos entonces se lo vamos a poner ahorita ahí está para que para que salga jugosito aquí tenemos entonces te voy a enseñar tres emplatados el primero el más sencillo pues una una tostada vamos a poner aquí una un adorno de aguacate al aguacate le vamos a poner un poquito de ajonjolí y vamos a hacer la tostada tradicional ahí está entonces la tostada es llevar la tostada en manera vertical la ponemos sobre sobre lo que es la cucharada de ceviche si ves no se cae y se escurre y no se va a quebrar la tostada porque porque la vamos a girar de esta manera y ya queda perfectamente servida listo generoso como decimos aquí en el canal este es el primer emplatado el más sencillo los otros dos son más elaborados pero te van a servir para que luzca tu preparación aquí tenemos un plato y le vamos a poner un círculo de aguacate con aguacates en medias lunas aquí lo vamos a poner vamos a cerrar el círculo ya lo tenemos muy bien vamos a hacer este para acá y con el camarón tenemos camarón cocido si no sabes cómo coser camarón aquí te dejo una tarjetita para que sepas cómo se cosa el camarón de manera correcta el camarón como lo vamos a poner a la orilla del plato lo vamos a partir por la mitad para que rinda entonces hacemos este corte lo ponemos por lo cortamos exactamente por la mitad ya tenemos lo que con el adorno que vamos a ponerle al plato entonces vamos a poner alrededor de lo que es el el plato pero para hacia el centro de lo que es el aguacate hacia adentro entonces vamos a ponerlo y ven cómo están cómo cambian los colores el naranja con el verde y el blanco entonces está quedando muy vistoso no es un emplatado así que digas uy qué difícil es sencillo pero aquí en el canal te damos todos esos tips para que tú te luzcas con tus amigos con tus vecinos con tu suegra con tu novia con tu esposa con quien tú quieras y ahora sí vamos a tirarle el ceviche en el puro centro va aquí adentro sin jugo primero y ahí está huele increíble ves cómo luce entonces ahí está una gran preparación y una un emplatado sencillo batalla al platicarte y al comentarte porque me llegan los olores entonces ya sabes que a mí se me antoja mucho lo que es el pescado del marisco y aquí se saborea bueno aquí tenemos el tercer emplatado que vamos a hacer vamos a colocar láminas de aguacate en línea ahí la vamos a poner perfecto ahora vamos a poner a un lado unos unos pedazos de limón el limón de manera recta lo colocamos en la tabla y le cortamos las orillas entonces lo vamos a poner aquí atrás listo entonces aquí enfrente le vamos a tirar el ceviche de cayito y entonces ahí cuando lo degustes pues puedes ponerle más limón puedes degustarlo con el aguacate y es un emplatado sencillo pero aquí todavía le falta un poquito más de color y ese color que le vamos a dar va a ser con unas hojitas de de cilantro para qué pues para que te luzca y lo tenemos y listo se ve fresco se ve vistoso y se ve agradable estos son los tres emplatados que te voy a enseñar el día de hoy para el ceviche de cayos estoy riendo ahorita porque aquí en mara no me ha apartado ninguno entonces tengo la posibilidad de comerme cualquiera de los tres pero bueno vamos a degustar y vamos a usar la tostadita porque a mí es lo que me encanta así a la antigüita aquí tenemos la preparación vamos a ver qué tal nos salió para una mordida fuerte para que rinda se siente el sabor del cayo no se siente un sabor diferente eso es lo que queríamos lograr con esta preparación que realmente se sintiera el sabor del rey el cayo porque porque es una proteína difícil pero te va a encantar esta es súper súper una súper preparación así como tenemos los ingredientes así prepara lo iba a saber que no vas a tener pierde bueno cocineros cocineras y amantes del buen comer espero que disfrutó este momento cocina para todos en ingredientes 791 recuerda cada semana tengo un nuevo vídeo para ti si te gustó el vídeo suscríbete no lo pienses suscríbete aquí te dejo algunas opciones de vídeos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar y nos vemos hasta la próxima